Bienvenidos amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Maestro Lajas Oficial y también para los que estáis en iVoox, que escucháis el programa en formato podcast, también bienvenidos. Bueno, hoy viernes 18 de octubre vamos a tener una vez más a mi gran amigo y tocayo Alberto Lozano y hoy vamos a tocar un tema poco usual. La historia es como nos la han contado porque ahí hay mucha materia que investigar y que dilucidar. Porque si vamos a la parte religiosa, pues nos cuentan que venimos de Adán y Eva, que los primeros padres fueron ellos, que pecaron, que no sé qué y no sé cuál. Pero si vamos a la otra parte, a Charles Darwin, pues nos dicen que venimos de una evolución de especies. Pero al margen de eso también hay muchas controversias en de dónde viene el idioma, ciudades desaparecidas como Atlántida, que ha pasado con ellas, los Anunnaki, que también hay otra tercera versión de donde venimos, que es la de los extraterrestres. Que los Anunnaki, pues vinieron aquí, plantaron su semilla. Hay muchas teorías y hay mucha controversia en la historia, tal como nos lo han contado si es verdad o mentira. Por ello vamos a tener el gusto, el placer de hablar con alguien que es muy entendido en esto, que es Alberto Lozano. Así que hacemos un pequeñito descanso y regresamos ya con Alberto para hablar sobre esto. Si deseas transformar tu vida y tener conocimiento profundo de espiritualidad, terapias naturales y de búsqueda interior, debes leer los libros de Alberto Lajas. De venta exclusiva en Amazon. Hola, bienvenidos a Magia FM Radio y Televisión. Aquí donde la magia se encuentra con el conocimiento y la energía positiva fluye en cada emisión. En Magia FM estamos comprometidos a brindarte el mejor contenido y las mejores entrevistas. Continuamos con el programa. Bueno amigos, pues continuamos aquí en este recién abierto Maestro Lajas oficial, que estamos todos muy contentos celebrándolo. Como he dicho en la introducción, vamos a tener a alguien que ya conocéis de sobra, que ha estado muchas veces, que es Alberto Lozano. Hoy vamos a tocar un tema, yo creo que es súper archi interesante. El título, como veis, que he puesto en la miniatura es La historia, es como nos la han contado. Alberto Lozano, buenas tardes. ¿La historia es así o cómo es? Hola Alberto, mucho gusto de formar parte de tu canal y de nuevo de recibir tu invitación. Sabes que siempre es un gusto, es una satisfacción y además es un aprendizaje continuo, es una retroalimentación. Oye Alberto, hablábamos de, hoy vamos a tocar este tema, cuando vamos al colegio, pues nos cuentan en los libritos la historia de todo como ha ocurrido, pero por eso estás aquí hoy, ¿cómo es verdaderamente la historia? ¿Por dónde podríamos empezar para poder entender cómo realmente es la historia o qué partes se han omitido? ¿Por dónde empezamos Alberto? Bueno, aquí hay muchas vertientes. Está claro que la historia que hemos aprendido en la escuela es una historia fragmentada. La verdad es que no te diría sesgada, seguramente hay una intencionalidad como todo. También hay una parte involuntaria. A partir de una serie de hallazgos y de estudios, pues se ha creado un relato de la historia que ha parecido bastante lógico, bastante racional hasta cierto punto. Y eso es lo que nos hemos ido tragando todos, ¿vale? Desde los restos que se han encontrado de los homínidos, más algunos restos de ciudades y de yacimientos arqueológicos, pues se ha trazado, a través de los estudiosos, se han trazado una historia que le han añadido algo como un puzzle, ¿no? Han añadido unas narraciones, ¿vale? Para que cogieran un poco de sentido todo. Ahora nos damos cuenta, nos damos cuenta que solamente conocemos una parte muy ínfima de lo que es la historia real. La historia auténtica, ¿no? Diríamos que la realidad es absoluta cuando está afuera, cuando está dentro de nosotros, es relativa, ¿verdad? Y la historia, cada día se está reescribiendo, cada avance que se hace científico, cada descubrimiento, hace que los libros de historias queden obsoletos y se vuelvan a recuperar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nacimiento de las grandes ciudades, Alberto, que antes se estimaba en hace unos 7.000 años, 7.000, 8.000, que no es mucho, pero nosotros nos dijeron que Ur y Uruk, que estaban a brilla del Tigris y del Éufrates, fueron las primeras ciudades que se crearon por una necesidad de crear una sociedad para trabajar en grupo, porque antes éramos nómadas, se crearon allí en Mesopotamia, y se ha descubierto, a finales de los 90, se han descubierto las ruinas de Gobekli Tepe en Turquía, que datan del año 12.500, o sea, casi el doble de lo que nos estaban diciendo los libros de historia, ¿vale? Aún están con el shock, ¿no? Los antropólogos y los historiadores están con el shock de estos descubrimientos, cuando todavía están apareciendo más, en lugares como Malasia, en Tailandia, y vamos, no dan abasto para usar el típex en los libros, ¿sabes? Entonces, esta sería la idea. Es decir, la historia no la conoce, te iba a decir, ni Dios, ¿no? Sería hablando teológicamente hablando. No la conoce ni Dios, o sea, que estemos abiertos a que cualquier relato puede ser totalmente factible, increíble. Alberto. Oye, lo que a mí más siempre de pequeño me atraía era entender de dónde venimos, ¿no? El origen de la humanidad, porque, claro, nos contaban cuando yo era pequeñito, pues claro, mi familia era católica, y claro, yo tuve que hacer la comunión y todo ese lío, iba al catecismo, y claro, ahí nos enseñaban que Dios creó a Daniela y papá y tal, ¿no? Pero luego voy al colegio y cuando ya tenía 11 o 12 años me dicen que no, que Darwin, que el mono, digo, ostras, y ahora estoy empezando a escuchar que posiblemente esta terrestres crearon la humanidad. ¿Tú qué opinas? ¿Quién nos creó? ¿De dónde venimos? Todo, Alberto, es cuestión de fe. Al final, todo es cuestión de fe. Hay dos cosas, la razón y la fe. Ya sabes que desde Descartes estamos en esa dualidad, ¿no? Prefiero la razón, ya lo de la fe está bien, pero... Lo de la fe, bueno, para las personas que somos sintientes, ¿no? Sensitivos, al final nos damos cuenta que la fe es la fe en nosotros, es la escucha de nuestra voz interna. Entonces, cualquier persona que venga predicando otra historia será su propia fe, pero no será la nuestra, ¿de acuerdo? Entonces, tal como tú decías, nos decían en el Génesis, Adán y Eva, que creó con barro, creó a Adán y luego con una costilla se la dio a Eva y luego... Lo más chocante es lo de la mujer. Le quitó una costilla al hombre y le hizo a la mujer, Dios mío. Ahí me explotó la cabeza. Qué fabuloso iba eso para el tema patriarcado, ¿verdad? Ya, ya. Joder. Y nos dicen, a través de la ley de la evolución, que no, que venimos de una mona que nace a orillas del Zimbabue, que a partir de ahí viene la evolución. Pero es que la Iglesia Católica dice, no, no, pero no está reñido con lo que nosotros decimos. Si en la Biblia lo que se utiliza es una metáfora, es una hipérbole. Es que... Ahora ya empiezan a decir una metáfora, pero cuando yo era pequeño, no, no, decían que eso era así, ¿eh? Sí, sí, que eras herejes y que te dieras el contrario. Eh, por favor. Y vas al infierno de la cabeza. Luego lo han ido dulcificando. Han dicho que era solamente una analogía imaginativa y fantástica, pero que ellos están de acuerdo con la evolución de las especies también. Claro que sí. A ver... ¿Tu opinión? ¿Que nosotros, Alberto, venimos de elementos fuera de nuestro planeta Tierra? Evidentemente. Evidentemente. Nosotros somos polvo de estrellas, como todos los seres vivos. No solo los seres humanos, sino todos. O sea, en el momento en el que... Polvo de estrellas. Polvo de estrellas. Es que es así. Es genial, ¿eh? Es genial porque desde el primer momento en el que en la Tierra solo había una molécula de hidrógeno y dos de oxígeno para generar el agua, tuvo que venir una partícula de carbono extraespacial para generar la vida en la Tierra. Porque mientras tanto era imposible. O sea, ni con el gordo de la Lotería Nacional se hubiera creado la vida si no aparece una partícula de fuera, seguramente un asteroide o lo que fuese, con carbono. Y entonces, aparte... Y nitrógeno. El nitrógeno es lo que hace la combinación de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y empieza a generarse las primeras células, los primeros indicios de vida. Entonces, ¿que en ese sentido venimos de fuera? Estoy absolutamente de acuerdo, ¿vale? Al final somos seres que provenimos del espacio. Ahora, luego ya, yo confío en la evolución también de las especies, somos adaptativos, nos acondicionamos al medio, sobrevivimos, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿la conciencia cómo llega al ser humano? Esa es la gran pregunta que traen a los filósofos. Esa es la conciencia de la conciencia. Claro, los filósofos están locos desde hace 2.500 años, desde los presocráticos, buscando la respuesta a, vale, los perros son animales instintivos, los restos de los animales que conocemos, pero el ser humano tiene conciencia de sí mismo. Nosotros sabemos que tenemos un pasado y un futuro, sabemos que tenemos voluntad. Es la, yo creo que es la pregunta que le tendríamos que hacer. ¿Cuándo nació la conciencia? No, ¿cuándo nació el ser humano? Porque eso es lo difícil. Y ahí sí que hay muchas teorías y muchas conspiraciones que hablan de que fueron los anunnakis que trajeron la conciencia, que fueron reptilianos que se hicieron cargo del tal. Bueno, yo tengo, he hecho muchos estudios y, como somos muy apasionados, yo llevo muchos años investigando y me sé estas historias. Y yo creo que hay que ponerlas igualmente. Sobre los famosos anunnakis, he visto, no sé dónde, no recuerdo en qué revista, no sé si National Geographic o alguna de estas, que han encontrado varios esqueletos de, bueno, de seres con la cabeza alargada de tres o cuatro metros de altura y que podía explicar lo que estamos hablando, que sean ese origen de esos anunnakis. No sé, ¿qué opinas tú de esos hallazgos? Sí, no es descabellado, no es descabellado que hayan pasado por la Tierra como seguramente han pasado millones de veces seres de otros planetas, ¿vale? Como nosotros en el futuro llegaremos a otros lugares, ¿no? Se supone que el ser humano es de los que estamos en la moderación, ni muy adelantados tecnológicamente, tampoco retrasados. En las galaxias, digamos que estamos en el término medio, estamos a mitad de camino, ¿no? Bien. Así que, tal como tú dices, todos los hallazgos que se han encontrado apuntan a que unos seres mucho más grandes que nosotros, mucho más grandes, gigantes, alados, con armaduras, vinieron del espacio para ayudar a los seres humanos a prosperar. ¿De acuerdo? Ahí sí que se unen, que es muy interesante, se une la historia que conocemos, que tenemos constancia de ella, en los tratados, incluso en los libros del Mar Muerto y en otros apócrifos, incluso en la Biblia, ahí se une con los rituales que hacen muchísimas civilizaciones a estos seres que tú dices y que vinieron del sol o vinieron del espacio, que crearon fuego, que les ayudaron a crear, no sé, ahora te contaré una serie de cosas que son, es muy interesante con todos estos. Le llaman arquitectos, le llaman los sanunakis, le llaman los astronautas, tienen muchos, muchos nombres. Oye, en este canal he tenido varias veces a, bueno, a un gran amigo también, que es José García Berázquez, que es antropólogo, historiador y escritor, ha escrito libros muy interesantes y él estuvo estudiando, él sabe arameo y ha estado estudiando las primeras escrituras, los rollos auténticos de la Biblia y él tiene conocimiento, los ha tenido en su mano, los rollos que se encontraron en el Mar Muerto, aquellos libros apócrifos, como dices tú, como el libro de Enoch. Y en una de las entrevistas, José me decía que en el libro de Enoch, precisamente, el libro que no viene en la Biblia, habla de la presencia de gigantes que enseñaron al ser humano la agricultura y todo lo que sabemos. O sea, que por ahí va la cosa, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo y tirando del hilo, que he estado ahí también como dándole mucha caña a esos años, leyendo y viendo muchos vídeos y tal, tiene gran parte de sentido lo que dice García. Los libros del Mar Muerto los encontraron dos pastorcillos, estaban tirando piedras a una cueva y de golpe se rompieron en el Jordán. En las colas de Qumran, en el Mar Muerto. Exacto, en el Mar Muerto, ahí entre Israel y Jordania, ¿no? Y rompieron una vasija sin querer o escucharon que se rompía una vasija y fueron a mirar y había allí los manuscritos que están muy quemados, pero, o sea, se han podido recuperar. Uno de ellos, como dice nuestro amigo, es el libro de Enoch y Enoch es el eslabón entre la historia antigua no certificada y la moderna que ya está escrita en la Biblia. Entonces, nos habla de que Enoch, que fue, por cierto, el bisnieto de Noé, Enoch era visionario, era vidente, era médium, era sanador, era un terapeuta, sería como los que estamos ahora trabajando en este mundo. Más o menos como los que estamos ahora, sí. Sí, y entonces ganó tal fama en su tierra que le llegó a Dios, le llegó la noticia de que había un mortal que tenía capacidades como las suyas, como las suyas casi, como las de Dios, que era casi una divinidad aquí y lo iban a hablar como si fuese un profeta, ¿vale? Y en un momento dado Dios manda una nave a buscarlo, la famosa Merkaba, que la encontramos en la mitología hebrea, ¿vale? Es un carro de fuego que viene aquí, le dice Enoch, sube, que te vengo a llamar, sube en el carro de fuego, se eleva y nunca volvió. Se dicen que esperaban que volviese, como el gran profeta, como Jesús, pero no volvió nunca más. Y se quedó en los cielos ayudando a Jesús, a Dios, perdón, en su trabajo, lo tuvo ahí como secretario o lo que sea, ¿no? También se habla de que luego fue un ángel caído, se habla de que fue Metatrón también, que lo renombró como Metatrón. Esto ya no lo sé, pero sí que es cierto que los libros hablan de Enoch, otros libros hablan de Enoch, incluso la tradición sumeria nace de un antiguo rey divino que fue Enoch. Y los sumerios existieron, de ellos sí que tenemos constancia, y ahora explicaré un poco sobre ellos también. Ellos sí que existieron y por eso tiene mucho sentido lo que hablamos de Enoch. Alberto, lo que está claro, yo he llegado a un momento, yo también me ha gustado mucho investigar, ha llegado a un momento en mi vida que yo no me conformé con es que ese libro dice eso, o la Biblia, o el cura, o quien sea, ¿no? Y llega un momento en el que yo me di cuenta que la historia, depende de quien la contara, era de una forma. Entonces yo creo que lo importante aquí en esta historia, y ahora continúas, es incitar a la gente a no te quedes con lo que te han contado, busca tú la verdad de las cosas, ¿no? Investiga tú, ¿no? Claro, investiga todas las fuentes que puedas, y déjate sentir y que te resuene la verdad, porque dentro de nosotros hay una certeza. Si nosotros ya hemos venido a este mundo con una información previa, que luego la ocultamos en la infancia, pero vuelve a aflorar, todo esto, que es lo que nos ha pasado a ti y a mí seguramente, que hemos estado escuchando cosas, y esta campanita me suena bien, y hemos tirado así ya, y luego no, y aquí ya empieza a rechinarme, ¿no? Pero hay otra que me empieza a sonar, ¿no? Sin tomar partido en una y otra, sin ser dogmáticos, siendo eclécticos, al final vas uniendo a las piezas y te va saliendo esta verdad, que es la historia oculta, ¿vale? Entonces, paralelamente al tema de Enoch, se dice que antes del mismo Noé y del mismo Abraham, habían unos seres que vinieron del espacio, vinieron del planeta Niburu, ¿vale? Que fueron los Anunnakis, y es lo que tú decías que había... Creo que les llaman los Nifilins, ¿no? Los Nifilins. Sí, los Nifilins. 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 Que no tiene que ver con la televisión, ¿eh? No tiene que ver con Netflix, ¿eh? No, 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 los Nifilins. Creo que quería decir los grandes o los gigantes. Los gigantes, los gigantes. Y en el planeta Niburu, que su planeta se supone, se dice que la atmósfera estaba en decadencia, necesitaban oro para mantener la atmósfera de su planeta. Aterrizaron en la Tierra y encontraron en la zona de Babilonia, sobre todo, muchísimos yacimientos de oro, y hicieron un pacto con los pobladores de ese lugar. Imagínate que estamos hablando del año 7000, en el que España, por ejemplo, la Península Ibérica, estaba en la edad... saliendo de la edad de piedra, entrando en la edad del hierro. Estábamos con pieles todavía, a unga, y allí empiezan los sumerios en esa misma época. ¡Qué contraste, ¿no? ¡Qué fabuloso contraste! Se dice que los Anunnakis hicieron un pacto con los sumerios para que les ayudasen a extraer el oro y los Anunnakis les proporcionaban toda la tecnología que necesitasen. De ahí viene, por ejemplo, la rueda que nace en Sumeria. Cuando ya te digo que nosotros estamos, a cagoturas penas, estamos haciendo aquí puntas de sílex para matar lobos, ahí ya estaban construyendo sus ruedas, estaban construyendo los canales por los que tenía que ir el río... Un paso más avanzado. Y la escritura, la escritura y el lenguaje sumerio que todavía no se ha podido descubrir cuál es su origen. Así como en Asiria, así como en Egipto y los países circundantes se sabe que vienen del lenguaje indoeuropeo y los nuestros también. Los sumerios es un gran secreto, es una incógnita que no se sabe bien de dónde nace su lengua. Y Alberto, otra cosa que a mí me ha explotado mucho la cabeza siempre es el idioma. Hay no sé cuántos idiomas hay actualmente, no tengo ni idea, pero muchísimos. A ver, la historia de la Biblia es que en un momento dado un montón de gente quiere hacer varias religiones y crean la torre de Babel y viene Dios y dice esto no está bien, les confunde y ahí nacen los idiomas. Esa es la historia que nos ha contado, pero estoy convencido que esa no es. ¿Tú qué opinas de dónde nacen o dónde vienen los idiomas? ¿Cómo ves esto de los idiomas? Bien, sigue siendo una metáfora lo de la torre de Babel, que precisamente Babel es la misma raíz que Babilonia, qué casualidad. La verdad es que en aquel lugar se juntan muchos pueblos nómadas si cada uno traía su lengua. La mayoría de las lenguas que conocemos provienen del indo-europeo, esto lo he estudiado en filología, casi todas incluidas en sánscrito, menos el euskera y el sumerio, que tienen un origen todavía incierto. ¿Vale? El euskera se... Hay muchas teorías aquí en el payagosco que si vinieron del Cáucaso, emigrar... La teoría más plausible que tengo de la euskera es el norteafricano que al final se convierte en el íbero. Para mí el íbero auténtico es el euskera, porque además hay muchas palabras como izquierda que viene del vasco y en el íbero era así, perro, barraca, izquierda, todo esto que en la euskera se mantiene igualmente, pero esto ya sería para otro programa el tema del norte de España que es también muy interesante. Y el sumerio que en aquella época yo creo que el sumerio le viene dado por los anunnakis o por alguna civilización que viene extraplanetaria y los demás confluyen todos porque empiezan a haber los ataques de los sirios, los ataques de los primeros palestinos en aquella zona. Se dice, los que no siguen a pie juntías lo que dice la Biblia, que en Babilonia se empezaron a crear a través de las religiones politeístas que utilizaban la naturaleza para asociarla a dioses, empezaron a crear los figurats, Alberto. El figurats es ese famoso templo que es una pirámide enorme, que quedan pocos y están muy mal conservados, pero se dice que en principio se cree que la torre de Babel fueron los figurats que los hacían como ofrendas a los dioses, como una manera de contemplar el universo, la astrología y llegar a un conocimiento universal superior al que tenían y entonces se destruyó el figurat con todo el mundo cayendo y cuando se pusieron de pie cada uno hablaba una lengua diferente. Eso es como una fábula de lo que sucedió que fue al final que se hicieron dispersar las tribus nómadas a lo largo de todo Medio Oriente. Oye, otra cosa que siempre me ha llamado mucho la atención es la ciudad desaparecida de los Atlantes, la Atlántida. ¿Qué sabes de eso? Mira, la Atlántida se supone que de las civilizaciones no reconocidas o perdidas anterior a la Egipcia, la Egipcia y la Sumeria que son las que conocemos por aquí cerca, estaba la Atlántida que fue la anterior a la Sumeria, Lemuria y una muy antigua que se llamaba Hiperbórea. Estas tres se dicen que son las tres que son las precedentes al ser humano actual. La Hiperbórea era a nivel muy instintivo, la Lemuria a nivel emocional y la Atlante a nivel mental, racional y espiritual muy elevado. Después de eso hubo un cataclismo, hubo algo que sucedió en la historia. Una inundación o algo así. Un reseteo se dice, ¿de acuerdo? Un reseteo interesante, la inundación, lo que fue el diluvio universal, borró todo el resto de civilizaciones en el planeta para volver a empezar. Ahí están las teorías que hablan de que algún tipo de raza extraterrestre vino y descodificó el ADN humano, lo craqueó, lo diríamos ahora que lo hackeó y hemos vuelto a empezar de nuevo con nuestra evolución que tenemos ahora porque íbamos como muy deprisa. Para los Atlantes, en la época de Atlante se dice que era una civilización muy, muy, muy adelantada. Lo tenemos en historiadores como Tácito, Herodotoc hablan de la Atlántida, creo que Platón habla de la Atlántida, que dice que estaba situada más allá de las columnas de Hércules, o sea, más allá del estrecho de Gibraltar, se supone que en el Atlántico, no se sabe si sobre las Azores, las Bermudas, pero estaban muy adelantados a su época, tenían una tecnología muy, muy avanzada. Se dice que tenían telepatía, telequinesis, no tenían casi que utilizar el lenguaje y de hecho, de hecho, los que estudiamos numerología nos enseñan que los originarios de la numerología son los Atlantes y de ahí se lo pasaron a Pitágoras, que el famoso, el famoso filósofo griego recibió información esotérica de todo, de todo. Bueno, que en aquella época también eran grandes sabios y sabían de todo, sí. y la Atlántida fue víctima de un cataclismo que se supone que es una gran inundación, igual tenía que ver con el diluvio que hablan en la Biblia. Oye, José García Veráquez, el que he nombrado antes, también habló de que, claro, que la historia está muy robada entre muchos por la Iglesia Católica, porque a día de hoy sabemos que la Iglesia Católica tiene en sus catacumbas libros secretos, en sus bibliotecas secretas y también la famosa quema de la Biblioteca de Alejandría donde se supone que había mucha información de la historia de la humanidad que a algunos no les interesaba que se supiera. Esto es lo que un poquito siempre tengo la sensación de que el poder que ha sido casi siempre la Iglesia tiene ahí las claves de la humanidad escondiditas y por qué no quieren que sepamos la verdad, Alberto, por qué, por qué no podemos saber la verdad de nuestro origen y de todo. ¿Por qué? Bueno, ahora diría la famosa frase del jicote con la Iglesia hemos topado, ¿no? Eso, sí, sí, buena frase. Con la Iglesia hemos topado. Bueno, ahí está siempre siempre este tema que también es apasionante, el tema de las religiones y de la Iglesia. nos tenemos que hacer cargo de cuando nació la religión católica, tenemos que remontarnos al pensamiento de aquel momento, al de ahora. Por Constantino I, si más no recuerdo. Constantino I fue el que promovió la Iglesia católica para crear una iglesia en Occidente. El que se autonombró primer papa. Sí, 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 sí. Y rehizo lo que pudo de los tratados que habían apócrifos, le llegaron cuatro evangelios o cinco, fueron descartando hasta que en el concilio de Nicea decidieron los que serían parte del Nuevo y Antiguo Testamento y los que no quedaron fuera, se consideraban herejes o apócrifos. La la voluntad es una, es crear una doctrina única que pudiera hacer prevalecer lo que había sido el Imperio Romano. Para manipularnos, ¿no? Sí, sí, es como crear un dogma de fe apoyado en una tradición cuenta, ten en cuenta que la tradición cristiana está copiada, plagiada de la judía al cual nosotros seguimos los mismos dogmas, las mismas doctrinas que la iglesia judía, lo que pasa que Constantino había un pueblo allí en Medio Oriente que le estaba tocando un poco las narices siempre, ¿vale? Es un pueblo que sigue estando ahí luchando, dando la vara, ¿no? como decimos, ese pequeño país con una serie de gentes que nunca había tenido un imperio pero que no había manera de doblegarlos ni de someterlos era como un callo en los pies para Herodes, para los romanos, aquello era un auténtico callo, o sea, podían luchar contra los fenicios, los cartagineses, se pudieron cargar a todo Dios o a todo Quisque pero no podían con los judíos, ¿qué les pasa a esta gente que están blindados y no podemos con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hizo Constantino fue, pues vamos a hacer lo mismo que ellos, puro marketing, ¿ok? vamos a buscar una persona que haya sido un líder de masas allí, vamos a buscar los textos y vamos a cambiarlo pero lo vamos a poner en Occidente, en Roma y vamos a hacer del Imperio Romano una religión plagiada de aquello, entonces salió la figura de Jesucristo que fue un profeta, fue un médico sanador, un maestro como tú y yo, ¿vale? quizá con unos dones que para aquella época eran asombrosos y que la sociedad judía se pensaban que era un líder que iba a revolucionar el país, era como un... Lo vieron como un ataque, como un enemigo. Como un turista, este va a ser un liberador, nos va a crear un partido político y nos va a liberar de los romanos aquí, ¿vale? Y entonces no fue así, lo dejaron tranquilo, pero el Imperio, los romanos lo cogieron como ejemplo de un tipo o de un señor que los propios judíos lo habían despreciado, etcétera, etcétera, entonces lo cogieron como el Hijo de Dios, ¿vale? Cambiaron el Talmud, la Torá, la cambiaron, fíjate tú, que cambian del sábado al domingo porque el día de descanso era el sábado, no, no, lo pasamos el domingo, en lugar de dirigirse por el sol, que lo hacían antiguamente por el sol, vamos a pasarlo a las lunas, que es lo que hace la Iglesia ahora, para darle un toque distintivo, pero al fin y al cabo es un modelado, es un copypaste, es un corta y pega, ¿de acuerdo? Y cambian el Corpus Christi por otra cosa, etcétera, cuatro cositas para maquillar la religión y decir, ahora nosotros tenemos esta doctrina y todos los europeos vais a seguir la doctrina esta, sí o sí, porque al principio es voluntario, pero luego ya sabemos que en la época de la Edad Media ya no es... La Santa Inquisición que no se nos olvide. Ya es forzoso y entonces se crea la industria de las almas, la empresa de las almas es la Santa Iglesia Católica, la apostólica romana, entonces todo lo que pueda hablar de cosas diferentes, pueda hablar de María Magdalena, que fuese la mujer de aquel señor que estuvo sanando por el desierto, queda, no puede ser, porque una mujer no puede tener tanta influencia en el sistema, ¿vale? todas las historias que habla San Juan Bautista y no sé qué, todo relegado al ocultismo y se guardan en los libros en el Vaticano. Si hubiéramos tenido esta información, seguramente seríamos cristianos, pero con otro talante, ¿eh? El tema de la riqueza, el tema de la culpa no nos perseguiría tanto como nos persigue, etcétera, etcétera. Oye, todo esto está muy interesante y podríamos estar aquí horas y horas y horas debatiendo, porque imagínate la antropología y la historia lo que da de sí, ¿no? Pero, bueno, yo creo que con lo que hemos tocado un poquito ya la gente puede atisbar de que, ojo, las cosas no son como otras cuentan, sino que a veces las adornan, ¿no? Pero, para terminar, me gustaría más más que de dónde venimos, que, bueno, hay muchas teorías y quizá nunca lo sepamos, pero a mí me interesa más y esto es lo que yo quiero preguntarte para terminar, ¿dónde crees que se dirige la humanidad? Que esa es la historia que a mí me interesa, ¿dónde nos vamos? ¿dónde nos dirigimos? ¿Cómo ves el camino de la humanidad, Sara Alberto? ¿Cómo ves? Esto también es un acto de fe, Alberto. Es verdad, es que todo es fe. Puede ser una canalización, un acto de fe y además un poco de lego de lógica, ¿no? Un lego de lógica también, ¿eh? Nos construimos nuestra realidad también. ¿Tú opinión tal como tú lo sientes y lo ves? ¿Dónde ves que nos dirigimos? Vale, yo soy optimista en general, yo soy optimista en general. La gente dice barbaridad que es una tercera guerra mundial, que es y tal. No, no, fíjate, en todos los programas digo lo mismo, tú eres muy optimista, bueno, soy lo justo, quizá, no te voy a decir realista porque es un tópico, no soy optimista, soy realista, no, porque yo la realidad la interpreto también bajo mis propios criterios, pero es verdad que el ser humano está en evolución constante, ¿vale? Está en evolución constante, no hay marcha atrás y vamos, y vamos prosperando y progresando como dice en el colegio adecuadamente, Alberto, ¿vale? Que estamos todavía en pañales, tenemos mucho que saber, sí, 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 pero que ahora estamos en la civilización que le llaman solar, ¿no? Que Madame Blavatsky le llamaba solar, estamos acabando la época de la Dark and Moon, ¿no? Que dejamos lo físico y lo material para pasar más a lo etéreo y a lo sutil, estamos entrando en la era de acuario, que eso nos lleva como 200 años esta transición, no la veremos, no veremos nosotros el paso, esto empezó hace muchos años, sobre todo en los años 60 con la revolución hippie, empezó la apertura de la conciencia, en los 80 lo vivimos tú y yo a través de la búsqueda de lo desconocido, de meternos en cosas rarísimas que decían estos chavales estos chavales se nos van a 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 que era la palabra era desmadrar y no pasó nada de esto y se está viviendo ahora desde aquellos años había una canción que la cantaban los hippies Aquario, la era de Aquario, estábamos esperando la era de Aquario, no sé si ha venido, no, ha venido la era ya de Aquario, era del año 68 del musical Hair, eso sí, Aquario, ¿te acuerdas de aquella canción? Sí, sí, porque ellos ya sabían que habíamos entrado en la era de Aquario, yo creo que se entra cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, cuando se funda la Carta de los Derechos Humanos y se crea la ONU, yo creo que ahí es el primer síntoma de que estamos entrando en la era de Aquario, que es la de la humanidad, quedan guerras, quedan guerras, pero los coletazos, o sea, estas cosas no se acaban de un día para el otro, los coletazos, ¿sabes? que son a veces más dolorosos cuando el pez se está muriendo, ¿verdad? Lleva un proceso. Claro, pero que vamos en el camino adecuado y no creo, a no ser que caiga un asteroide y se borre nuestra presencia de la faz de la Tierra. Queremos que no, que no caiga nada. Ya sería accidental, ya sería, no se podría evitar, pero a lo mejor formaría parte del pacto terrestre también. Creo que solo, solo, imagínate tú que también esto ya es fe mía, solo si el hombre se adentra en territorio prohibido puede extinguirse. Eso lo he tenido yo a través de canalizaciones, Alberto. Cuando dices territorio prohibido exactamente. Quiero decir, si queremos jugar a ser dioses, ahí tenemos el terreno vetado. Dices, a colonar humanos y así te refieres. Sí, sí, estamos intentando, fíjate tú qué pasó en el año 95, se gastaron mil millones de euros en averiguar que el genoma humano, cuál era el mapa del ADN humano. Te hablaba de eso Duarte Ponset, me acuerdo. Duarte Ponset. Y dice, ya lo tenemos, ya sabemos cómo fuimos creados, cómo estamos diseñados y jolines, se abre el ADN y sale 95% basura y el resto encriptado que no sabe nadie cómo descodificarlo. Estamos parecidos, sin saber... Entonces, no se nos es dado nuestro entendimiento, es un segmento de todo el conocimiento universal y de todo el infinito, solamente es una parte, una progresión pequeña. O sea, no juguemos a lo que no se nos es permitido. Si queremos ir más allá, no podremos. Y si acaso nos ponemos tontos, entonces sí que será la extinción, ¿vale? Pero me imagino que nos irán poniendo las trabas, estas trampas como pasó con el genoma. Quien sea, ¿eh? El creador, el universo, la materia, lo him, lo que sea. Oye, mientras tanto, mientras tanto, podemos seguir jugando. Estamos aquí en un juego, esto es un juego con unas reglas. Nosotros no podemos cambiar las reglas, no las hemos creado nosotros. Claro. Podemos cambiar nuestras leyes de nuestros países. Oye, Alberto, ¿sabes que esta mañana cuando estaba pensando en ti, bueno, en la entrevista que íbamos a hacer, he estado pensando, por ejemplo, en qué resaltaríamos en nuestra época de ahora en la que estamos tú y yo, ¿no? fíjate que se me vino a la cabeza la inteligencia artificial. Ahora todo se hace con inteligencia artificial, chico, todo, da igual, vídeos, todo, libros, todo, ¿no? Pero claro, eso está muy bien. Yo a veces la utilizo, chat GPT y tal, para, me ayuda, ¿no? Pero tengo cierto miedo de que esta inteligencia artificial, ¿no? Está como llegando a dominar. Pregunto, ¿no nos llegará a dominar la inteligencia artificial? No sé, es una tontería mía que se me pasa por la cabeza. ¿Qué opinas, Alberto? Ahí está la dualidad, las cosas las utilizamos para hacer el bien o para hacer el mal. Yo no creo que las cosas las utilicemos para hacer el mal. Hay un proyecto de PNL que todo el mundo tiene, todos tenemos una intención positiva. Lo que yo entiendo como hacer el bien, igual me estoy equivocando y estoy haciendo el mal, ¿vale? Es bueno para mí, pero es malo para otros, ¿vale? Yo creo que la inteligencia artificial, toda la tecnología, todos los adelantos que estamos obteniendo ahora desde hace 40 años, yo creo que son una bendición, Alberto, son una bendición. Como el internet que hace que tú y yo nos veamos ahora, por ejemplo. Tenemos un cierto miedo precisamente por esa cultura judeocristiana de nene, no toques, teniendo toques, que la mama te pega, ¿vale? Eso no se toca. Toma y gomorra y todo eso. Claro, ya lo ves ahí. La inteligencia artificial forma parte de la era de acuario. El acuario es la mente, es lo sutil, es el pensamiento, es el conocimiento y vamos hacia eso. No se puede poner puertas al campo. Vamos a utilizarlo y sí, que puede traer resultados nefastos para según qué personas o según qué colectividades. Esos serán los daños colaterales como todo, como cuando se inventó el microondas o cuando se inventó Albert Einstein que con la bomba H él no quería hacer una bomba. Hicieron una bomba pero Albert Einstein su fórmula no era para hacer una bomba atómica. La utilizaron mal, ¿no? Es un poco lo que estás diciendo. Claro, sí, pero mira, si tú preguntas a alguien y dices no, es que la bomba atómica sirvió para establecer la paz. Depende del cristal con el que miremos las cosas. Bueno, entonces vamos a ser positivos y vamos a utilizar todo esto para el bien de la humanidad. Dice que igual se atrocia a la mente humana de utilizar la inteligencia artificial y tal. Si no utilizamos para estas cosas la utilizamos para otras cosas, para algo más profundo, más filosófico y más trascendental. No nos preocupemos que eso no nos va... Hombre, a mí de la tecnología lo único que me preocupa de verdad es que los chavales... Solo móvil. No, no el móvil, la tecnología, que los chavales ya casi no leen libros, por ejemplo. Eso sí me preocupa. Cuando yo era pequeño devoraba libros. Ahora los chavales están todo el día con la tecnología. Eso es lo que me preocupa un poco, ¿no? El que la tecnología coja a los chavales, a los chicos y los... se los coma, ¿no? Con patatas, como digo yo. Pero bueno, sí, como dices, son positivos. Ahí tenemos ahí tenemos lo de siempre, el discernimiento, Alberto. Yo se lo dije esto a mi hijo hace mucho tiempo y mi hijo me dijo, ¿qué te crees? Que yo no aprendo con otras cosas en lugar de los libros. No será tu mapa que te crees que el libro es la herramienta porque tú eres de la generación libros. Y yo le dije, pues tienes razón, porque hoy día un audiolibro, un vídeo escuchado o información que hay en internet te puede ayudar a aprender muchas cosas. Hay que distinguir y distinguir el polo de la paja, pero eso también pasaba con los libros, Alberto. O sea, yo he visto cada gargajo de libro que he llevado a mis manos antiguamente, decían, los libros son buenísimos todos, hombre, todos, 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 no fastidies. Y yo creo que el ser humano lo que no tiene que perder es la capacidad de discernir, no tragártelo todo, no ser un obeso informativo de que me lo creo todo y lo leo todo, pero no tiene por qué ser en los libros, es que, fíjate que igual me tiro yo piedras a mi tejado, pero hay otros métodos con los que la juventud también está aprendiendo y no son tontos, ya te digo yo que no son tontos. Bueno, la generación de ahí no viene tonta, cuidado. Aparte, no, yo voy a, algún día invitaremos a mi hijo a que esté aquí en el programa, que mi hijo acaba de venir de Tailandia, de tres semanas en Tailandia, con una mochila, se ha ido con un amigo, él ha estudiado un máster de psicología transpersonal y antes, bueno, para mí estaba muy materialista antes, ha tenido un insight, bueno, tuvo un cambio con 18, 19 años de conciencia y es nacido en el año 2000, él es un niño cristal y él me lo dice, papá, tenéis poca confianza en las generaciones de ahora porque vosotros os creéis que habéis llegado al sumum del bienestar absoluto y no nos dais el voto de confianza precisamente porque pensáis que somos los del postureo, los del TikTok, supercialidad, no sé qué, es lo visible, es lo que se ve en las redes, es la punta del iceberg, pero lo que no se ve son jóvenes que están empujando y están muy despiertos, Alberto, ya lo invitaremos y me encantará conocer a tu hijo, va a aportar cosas interesantes desde un piso de vista menos viejuno que el nuestro. Siempre es bueno coger de todo y no cerrarse yo, de verdad, es mi filosofía, la sí será, nunca, esto es así, esto es así, no, 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 esto es así y hasta que no se demuestra lo contrario. Oye, Alberto, me gustaría que terminaras esto que hemos hablado de la historia, es como nos la han contado, con una frase, un pensamiento, termínalo tú. Bueno, la historia es la que nosotros creamos cada día de nuestra vida, nosotros somos, igual que la cultura va reeditando la historia, nosotros también la vamos reedificando cada día y cambia en nosotros la cultura por completo, hoy tengo un pensamiento de que las cosas fueron blancas y mañana serán naranjas, ¿vale? o sea, que la historia la estamos creando nosotros con nuestras acciones, ni más ni menos, como solo si... Tenemos un grado de responsabilidad porque estamos creando la historia. Claro, como el pasado realmente no existe, que es un recuerdo, estamos nosotros sentando precedentes con lo que estamos haciendo en el aquí y en el ahora, ¿vale? Como a mí me gusta contar una anécdota de una entrevista que le hicieron a Ken Wilber, que era uno de los creadores de la psicología transpersonal, que es un estudioso de las religiones en el mundo, de religiones comparadas, le dijeron, señor Wilber, ¿es verdad que hay como 20.000 religiones en todo el mundo? Dice, no, no estás equivocado, hay una religión por cada ser humano que hay en el planeta, ¿vale? Tú con tus ideas, tus criterios, tus pensamientos. Aunque seas cristiano, mormón, testigo de Jehová, tú piensas de una forma muy particular cómo ves las cosas. Y de aquí no me muevo ahora, en estos cinco minutos, luego dentro de media hora igual estoy diferente y pienso distinto, o sea, tú tienes tu historia, estamos creando historia, Alberto, con lo que estamos haciendo y estamos sentando una religión nueva con nuestro pensamiento y nuestra voluntad. Correcto. Y es lo que nos importa. Qué bueno. Bueno, pues Alberto Lozano, qué maravilla siempre tus pensamientos y tus cosas que siempre son bienvenidas. Pero yo no quiero que te vayas porque hay dos cosas que quiero tocar antes de que te vayas. Una, quiero que me hables de los dos libros que uno de ellos lo tengo ahí como oro en paño que me lo dedicaste, que es hablar sobre la psicogenología, ¿verdad? y el otro sobre la numerología. Háblanos de esos dos libros, por favor. Vale, el de la numerología te lo enviaré también, ahora que ya... Yo encantado, yo no pido, todo lo que se me dé yo gracias. No, hombre, ya te lo regalo, tengo ejemplares de sobra y ahora que viene el Magic ya también estoy editando. Vale, la historia oculta ya la has visto que era, bueno, es mi obra. Me la he leído ya dos veces. Yo diría que es mi obra maestra que hay personas que... Está muy bien escrito, muy bien escrito. se los están pasando unos a otros, dicen, se lo he pasado a mi hermano y se ha quedado flipando, te va a llamar para pedirte hora, etcétera, etcétera. Ya lo ves, que es el transgeneracional puro y duro desde la parte, yo digo que es de la parte física y la parte metafísica que no están seguidas, que están combinadas y la herencia, la esencia de los números es un libro... También ahí atrás, lo veo. Aquí. Sí, lo puedes enseñar, por favor. Sí, aquí tengo la tapa. Bueno, cabe decir que este libro lo he creado con la inestimable ayuda de Alberto Lajas, porque he sido el primero que autoedito en Amazon con todas tus instrucciones y tus consejos, ¿vale? Lo importante es lo que hay dentro, ¿no? Yo pasaba por ahí. No, no, no seas modesto, que también tienes el granito de alguna, ¿no? Es una... Fíjate, es una historia, como soy aquí yo un investigador, divulgador, la historia de la numerología y la historia de las matemáticas desde sus inicios, ¿vale? Es que hay una pregunta, Alberto, perdona que te interrumpa, yo he entrevistado a varios numerólogos como Gema Ruiz y otros, ¿no? parece que popularmente siempre se le pone como padre de la numerología a Pitágoras, pero no es cierto del todo, ¿no? No es cierto del todo. Yo te diría que viene, como he cuentado antes, de la civilización atlante, ¿sí? Pitágoras recoge, fíjate que Pitágoras recoge muchas cosas de Hermes Trimegistro, también, aprende, se dice que lo que es abajo es arriba y lo que es adentro es afuera. Sí, las siete leyes universales. El Kivalión. Claro, y el Kivalión, exacto, y era, nace todo en la parte de Egipto, en Alejandría. Pitágoras se dice que aprende de él y antes de Pitágoras estaba Tales de Mileto, que lo conocemos de las matemáticas, del teorema de Tales, ya era, fue el creador de la geometría que conocemos y matemático, o sea, que antes de Pitágoras, lo que pasa es que Pitágoras, claro, Pitágoras entendió que el mundo solo eran números, se obsesionaba tanto y creó una escuela solo a través de los números. El alma estaba hecho de números, el universo estaba hecho de números, entonces, para nosotros tenemos ese referente como absoluto, pero es mucho más atrás, la numerología es del principio de los tiempos. Y yo explico aquí el origen atlante, explico todas las escuelas que han habido de numerología y matemáticas, cómo se han separado cómo la iglesia y las universidades han separado matemáticas de numerología, numerología se ha quedado como una ciencia oculta porque tiene una información muy potente y las matemáticas se han creado como la manera de utilizar los números de forma práctica e inofensiva, ¿vale? Porque los números se pueden utilizar de forma muy potente y sanadora, pero eso no lo aprenderás en el tole. Y hay un manual de cómo hacer la carta numerológica y una explicación muy extensa de todos los números del 1 al 9, los maestros y los kármicos. Pues dos libros que tenéis que tener, por favor, porque yo me he leído el otro que has dicho y el de la psicogenología y es, vamos, lo he leído dos veces porque es que se lee fácil. No es de estos libros que tienes que utilizar mucho, sabes, la mente, espera, que esto no lo comprendo, no está muy bien escrito. Y la segunda cosa que quería que comentes es tu presencia en Magic en noviembre. Las fechas no me acuerdo. 8, 9 y 10 de noviembre en Magic Internacional en el World Trade Center de Barcelona, en el Port Bale. Yo soy sponsor por tercer año consecutivo. Tengo un stand doble, bueno, son dos stands, 45-46 del pabellón Antonio Rivera y ahí recibiré a todo el mundo que quiera venir a verme, a compartir. Estaré yo, estaremos, firmando libros. Vendrán alguna persona, alguna persona seguramente de renombre, creo que Vicente Merlo va a venir a firmar uno de sus libros y, en fin, está lleno de actividades. Yo doy una conferencia el sábado a las 5 de la tarde sobre el karma y las lealtades familiares. Está muy bien explicado mi libro, como tú dices. Sí. Y son tres días de, bueno, expositores, conferencias, charlas, actividades múltiples hay que ir a Maggi, hay que ir a Maggi, por favor. Merece la pena, es el encuentro, yo creo que en Europa es el encuentro de referencia. Vivo aquí de una vez por circunstancias, claro, yo vivo en Bilbao, aquí yo estaba en Cataluña, pero merece la pena, de verdad. Bueno, pues, Tocayo... es que tienes un lugar, el día que quieras, ya sabes que tienes ahí un espacio e incluso tienes una casa si tienes que pernoctar, aquí estás, será bienvenido. Bueno, pues, Tocayo, como siempre, una vez más, ha sido un placer tenerte. Tú ya sabes que eres de la familia, o sea, yo acudando a mi mujer, a Lancha, le digo, mira, ahora le he dicho, cariño, me voy para el despacho que voy a entrevistar a Alberto y Zada, a tu hermano, es que eres de la familia, eres de la familia ya, Tocayo y hermano. Pues, Lozano, muchísimas gracias, ya sé que se ha quedado corto esto porque es que, como digo, es que la historia es tan amplia, tan amplia, pero bueno, como idea, sobre todo, de que no hay que crearse con lo que te cuentan los libros, sino que hay que investigar, creo que ha quedado ahí la idea, ¿vale? Pues muchas gracias, Tocayo. Creo que hemos abierto muchas puertas, hemos abierto muchas puertas. La idea es tocar, tocar para que la gente abra donde quiera, no donde yo diga, donde tú quieras. Exacto. Muchas gracias, Tocayo, un abrazo y cuídate, nos vemos muy pronto, gracias. Igualmente, un abrazo a todo el mundo que nos esté viendo también, chao. Gracias, chao. Estamos felices de informarte que el conocido canal de YouTube Maestro Lajas Oficial, el cual injustamente YouTube cerró por varios meses, por fin ha sido reabierto. Por ello te pedimos que te suscribas al canal para que puedas disfrutar en primicia del mejor contenido y entrevistas de espiritualidad, terapias naturales y mucho más. Maestro Lajas Oficial, el canal de los buscadores de la luz.